A ser creativo, a ser imaginativo, a tener personalidad y sobre todo, y sobre todo, le enseñas a divertirse en la cancha. Dicen que las grandes leyendas vienen de los comienzos más pequeños y esta daría pie concretamente en Tetuán, Marruecos, donde nacería en 1940 Manuel Sainz Márquez. Sus inicios en el deporte iban encaminados al fútbol, donde jugaba como portero, pero sencillamente decidió cambiar de rumbo. En el Ateneo Politécnico de la Prospe sólo cabía una cancha de baloncesto, un colegio que ya sólo existe en el recuerdo, pero que haría el resto para nuestro protagonista. Lolo Sainz había nacido para el baloncesto, y Pedro Fernández sería su gran descubridor. El entrenador alicantino se fijaría en el estando en el hisperia filial del plantel madridista, y lo reclutaría para el primer equipo cuando había cumplido la mayoría de edad. Fue ahí cuando el camino de los sueños comenzó a tener sentido. La misión, seguir convirtiendo al equipo merengue en una dinastía, donde el baloncesto, a veces en un segundo plano deportivo, ya hacía sus primeros pinitos en España. Lolo Sainz estaba preparado. Además, lo reconvertiría en base a un guerrero que vestía de alero. Con unas dotes de mando y una visión de juego al alcance de muy pocos, firmó una carrera intachable, coronando al Madrid como mejor equipo de España y de Europa en la década de los 60. Fue también la época donde se abriría la puerta al panorama europeo internacional, pues además de ganar 7 ligas y 5 copas del rey como miembro del club blanco, también se veía la posibilidad de conquistar equipos europeos. El primer intento en 1963 contra el CSKA de Moscú. Aquí empieza la escalada de la popularidad para el baloncesto en España. La victoria no fue posible, pero tan solo un año después, contra el Esparta Checoslovaco, el Real Madrid impondría sus galones. Lolo Sainz sería miembro de una plantilla que haría historia, y junto a sus compañeros, eran reyes de Europa. Con los fabulosos contraataques de Emiliano y Sevillano, conquista la primera Copa de Europa para España frente al Spartak Checoslovaco. Otra victoria esta vez ante el potente TSK de Moscú. Una revancha que se tomarían muy en serio. En el 67, el Cimental Milano conocería el poderío de los jugadores del Real Madrid, y una más en el 68, donde siendo todavía jugador, Lolo fue el capitán del conjunto blanco que levantó al cielo de Lyon, la cuarta Copa de Europa contra el Spartak Checo. Un palmarés único, para el que también participaría en 68 ocasiones como internacional. Aquel que ya como jugador hacía levantar al público de los asientos. Y es que aún, no sabían el tremendo recorrido que aún faltaba por descubrir. Pues sus 8 campañas como jugador madridista solo sería el principio. Historia viva del deporte. Donde siempre podremos mirar hacia atrás y recordar una gran historia. Querido Lolo, estoy en Huelva y lamentablemente no llego hasta el día 15. No llegamos aquí la choquera y yo. Estamos aquí, en la tierra del Choco. Te mandamos nuestro más cariñoso abrazo. Enhorabuena y el abrazo este virtual te lo dará mi hermano José Ramón en directo en nombre de los dos. De esta familia, un fortísimo abrazo. Un beso muy fuerte. Y aunque no esté aquí mi hermana, también un fuerte abrazo de mi hermana que está en la casa de al lado. Hasta luego. Muchos besos. Y besos a Marita. Amigo Lolo y compadre, siento muchísimo no estar contigo en este homenaje tan merecido, pero aún estoy convalesciente de mi rotura de cadera. Un fuerte abrazo y enhorabuena. De las personas que me inculcaron ser entrenador. Pero no sería un buen entrenador si no reconociera a otros personajes muy importantes, que son los jugadores. Sin apenas tiempo para el descanso, Sainz colgaría las zapatillas para ponerse a entrenar. Su equipo, siempre el Real Madrid. Durante tres temporadas como técnico en las categorías inferiores, seguía aprendiendo de su mentor, Pedro Ferrandi. Técnicas, habilidades y estrategias que seguían poniendo al Real Madrid en la cúspida del mundo. Después de convertirse en el segundo entrenador del primer equipo, Ferrandi decidió que ya era hora de la retirada. El entrenador Ferrandi, que con este partido concluía su brillante campaña en el Madrid. A pesar de la dificultad de sustituir al maestro, Sainz aceptó el reto y cumplió con creces. Tiempos de cambios y el baloncesto no se quedaría atrás. Un juego que poco a poco otros equipos iban dominando. Las apariciones del Barcelona contra el Real Madrid, auténticos campos de batalla. Plantillas y jugadores que durante 14 años se quedaron en su vida plasmando poco a poco el camino de un éxito. Uno de los mejores técnicos, de los máximos entrenadores que ha dado el baloncesto español. Ocho ligas, cuatro copas de España, la Supercopa, una Copa Corac, dos recopas, tres intercontinentales. Y la lista sigue y sigue. Pero nunca hubiera sido posible sin sus jugadores. Aquellos que con su esfuerzo y cariño hicieron una familia. Donde ahora solo importa en este mundo lo que has logrado. Pero para Lolo, significaba también mucho más. Hallazgos genuinos como Fernando Martín. Época de los años 80, donde se elevaría la categoría del Real Madrid al máximo estatus. Un equipo que siempre podía mirar de tú a tú a grandes del mundo. El único técnico que ha podido dirigir en el Real Madrid al entonces croata Drasen Petrovic. Aprecio y admiración. Yo le he hecho cada día de menos, cada día de menos. Para mí ha sido un jugador único, genial, auténtico. Sus dotes como gran gestor de grupos, lidiando con el genio de Sibenik y con la furia de Fernando Martín. Una recopa del 89 que supo a gloria. Nombres para él, pequeños hijos que nunca podrán ser olvidados. Corbalán y Turriaga Romay. Mirza de Libasic. Aquel jugador que tiraba como Los Ángeles y que nuestro protagonista llamaba maestro. Almas con calidad baloncestística que también veía como personas. Amigos que le ayudarían a conquistar triunfos. Al recordar ahora las victorias y derrotas, pero siempre juntos. Todo finalizaría aquel año 89. La llegada al club de George Kahl y un nuevo comienzo para Lolo. La curiosidad de estar en un nuevo cargo, al frente de los mismos jugadores prácticamente. Y con la ilusión de que consigan, digamos, las más altas metas para su club. Con el paso de los años hemos podido comprobar que la grandeza y la memoria siempre pertenecerá a aquellos que tienen grandes visiones. Bueno, segundo título en casa y ante la afición de Maravá. Hemos pasado del campo el Barça, hoy aquí es increíble, ¿no? No, no puedo oír, pero yo resumo. Segundo título consecutivo de la Peña y en casa. Tan solo unos meses le bastaron para seguir entrenando. Y lo haría en el Juventud de Badalona. Pues nos quedamos como sorprendidos diciendo, ostras, va a venir un entrenador con un prestigio tremendo. Con Corny Thompson, Juan Antonio Morales, Jordi Villacampa. Juntos harían historia en tres temporadas. Diversas emociones que lo consagraban como un gran entrenador y siendo un ganador. Él sufría en los banquillos, sufría siempre. Llegaba a insultar cariñosamente a los jugadores. Con su astucia y estrategia haría que el Juventud ganara dos ligas consecutivas. Un equipo de ensueño, diferente. Encuentros sentimentales contra el Real Madrid. Pero eso no importaba. Sobre todo, era un profesional. Emociones muy distintas que sentiría en la Final Four de Estambul en 1992. El Juventud le había hecho soñar otra vez. A sentirse de nuevo entrenador. Que podía creer en sí mismo. Un carisma que se ganó rápidamente el corazón del público. Aquellas dos ligas que supieron como cualquier mundial. No puedo oír, pero yo resumo. Segundo título consecutivo de la Peña y en casa. Y sobre todo, gracias a la afición de Badalona que ha estado... Porque todos sabemos en el corazón que con el Real Madrid alcanzó la máxima grandeza. Pero sería con el Juventud de Badalona donde haría historia. Porque aquellos 1991 y 1992 seguirán en el recuerdo de todos nosotros. Cuando Lolo Sainz hacía honor al Salón de la Fama. Siempre te vas a tener unas situaciones problemáticas y adversas. Que tienes que superar porque estás comprometido con tu equipo. Porque tu equipo está por encima de todo. Y una concentración máxima. En su etapa como seleccionador nacional lo haría sustituyendo a Antonio Díaz-Niguel. Momentos complicados después del fiesco en Barcelona 92. Generar nuevas ilusiones en un periodo de transición. Pequeños pasos en el Europeo-Alemania del 93. Un quinto puesto en el Mundial 98 de Atenas con momentos duros. El buen sabor de boca con la plata de París 99. Pero la gran desilusión en los Juegos Olímpicos de siglo y 2000. Pero tal vez los éxitos que darían en un segundo plano. Importaba más la gran comunión y esfuerzo que haría la selección en aquellos años. Una guinda que no fue del todo para el pastel. Pero sin embargo, era la esperanza e ilusión de ver siempre a tu selección. Orgulloso de también tener una futura camada que muy pronto nos daría grandes alegrías. Una dinastía forjada con los Juniors de Oro. Donde aquel periodo de 8 años siempre se pudo aprender. Donde para un entrenador no hay mayor motivo de orgullo que poder dirigir a la selección de tu país. Él sabe lo afortunado que ha sido de poder hacerlo. De conocer a grandes personalidades. De compartir momentos con ellos. Una nueva forma de viajar al pasado. Y en donde acabaremos con una de las mejores frases para este momento. La fortuna siempre favorece a los valientes como Lolo Sainz. Hola Lolo, ¿cómo estás? Me alegra muchísimo saludarte. Sobre todo para felicitarte y darte la enhorabuena por este homenaje y el reconocimiento que he tan merecido. Evidentemente no se entiende el baloncesto español sin la figura de Lolo Sainz. Y en este sentido creo que ya no solo por tu labor de entrenador. Por todos tus méritos y tu capacidad. Sino como eres como persona. Creo que eres un 10. Y yo he tenido la suerte gracias a ti de poder trabajar contigo. Y ha sido para mi formación a nivel personal y a nivel profesional una grandísima ayuda. Por eso te estoy muy agradecido y siempre sabes que así te lo he indicado. Bueno, hemos pasado momentos maravillosos, hemos disfrutado mucho y repito que para mi ha sido una persona muy importante en mi trayectoria. Por eso creo que en el baloncesto, aparte de todas las vivencias y todo lo que podemos compartir, creo que por encima de todo estamos o están las personas que hemos convivido y hemos conocido. Y en ese sentido tú estás en un sitio privilegiado para mí. Nada más, gracias por todo. Enhorabuena por lo que significas personal, profesionalmente y por lo que significas en el baloncesto. Te deseo todo lo mejor para ti y toda tu familia y desde aquí te mando un enorme, un enorme abrazo y una consideración maravillosa. Abrazo fuerte y todo lo mejor. Lolo, un abrazo. Hola a todos. Lo primero de todo, dar las gracias a la Universidad Europea por la oportunidad que me da de participar en este homenaje a Norusain. Siento no poder estar presente por las circunstancias que ya escribimos con el COVID. Y en segundo lugar, quería aprovechar para agradecer públicamente a Lolo la oportunidad que me dio de debutar en la selección absoluta con 21 años. Fueron tres campeonatos juntos, de los cuales, bueno, por lo guardo muy buen recuerdo. Tanto el Mundial del 98 en Grecia, como la inesperada medalla de plata del 99 en el Europeo de Francia. Y por supuesto, la experiencia inolvidable de vivir las Olimpiadas del 2000 en Sidney juntos. Lo dicho, un fuerte abrazo para todos y espero que nos veamos pronto. Hola Lolo, un fuerte abrazo desde Barcelona. Por motivos que todos sabéis, no he podido viajar a Madrid, donde sí, mi corazón está por supuesto contigo y con todos vosotros. Y yo querría recordar que Lolo Sainz, aparte de como todos sabemos que es un gran entrenador, pues es alguien que me hubiera gustado, que me hubiera entrenado pues bastantes años. No tuve la oportunidad porque siempre estuvo en un equipo rival y claro, eso no es muy bueno, porque uno lo que quiere es que estén contigo los mejores. Y como Lolo Sainz, pues era uno de los mejores entrenadores, siempre estaba en ese equipo contrario y por lo tanto nos ganaba muchos partidos. Pero sí que tuve la oportunidad, tuve la oportunidad durante dos veranos escaso tiempo de poder compartir con él la selección, pues ese mes, mes y medio, en el cual podíamos estar juntos y apreciar que aparte de toda su capacidad como entrenador de baloncesto, es una persona excelente, una persona respetuosa y una persona que puedes tener siempre muy cerca. De verdad, Lolo, estoy agradecidísimo de aquel año 93 en el cual me llamaste, yo en el 92, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, ya anuncié mi retirada, pero Lolo fue el que insistió para que fuera a la selección y a pesar de que no conseguimos todos los triunfos que nos hubiera gustado, el año 93 y 94, pude estar con él intentando ayudar lo máximo posible, ya no eran mis mejores momentos y por lo tanto no pude aportar todo lo que podía haber hecho los años anteriores, pero he de decir que tengo un recuerdo maravilloso de Lolo Saez. Desde aquí, un fuerte abrazo y me sumo a un homenaje mucho más que merecido. A la persona que ha estado conmigo, acompañándome como entrenador, que está aquí conmigo, que es Marisa, sin ella hubiera sido imposible que yo hubiera sido entrenador. Antes de nada, quería agradecer a la Universidad Europea este tan merecido homenaje que le han otorgado a mi padre. Creo que la brillante trayectoria deportiva que ha desarrollado durante todos estos años, pues así lo avalan. Pero realmente yo lo que quería destacar era, por un lado, Lolo Saez en persona. Un grandísimo tipo, un padre maravilloso, generoso, bueno, que nos ha inculcado unos valores de vida increíbles. Por otro lado, quería dedicarle un pequeño homenaje a la persona que ha ayudado a que todo esto sea posible. A la persona con la que ha formado el mejor equipo del mundo y ha conseguido equilibrar la difícil y dura vida profesional, que así lo exigía, con la vida familiar. Algo que han cuidado mucho y que han amado y que han llegado a crear la familia más maravillosa que ha existido. Por supuesto, a esta persona que me refiero es mi madre. Bueno, os quiero mucho y un abrazo fuerte. Hola papá, aunque estemos a kilómetros de distancia, es una alegría para mí el poder compartir este momento contigo en este homenaje de reconocimiento a tu carrera deportiva. Sobre todo quiero destacar para la gente que no te conoce, que es un orgullo ser tu hija, porque eres un padre fantástico. Eres un padre fantástico, un marido estupendo y un abuelo todavía muchísimo mejor. Te quiero mucho, papá. Hola papá, espero que estés disfrutando de este día, de este homenaje que te están dando, porque te lo mereces. Pero yo quiero destacar tu faceta como persona, como abuelo y como padre. Es un gran orgullo ser tu hijo. Me has enseñado a disfrutar las pequeñas cosas de la vida, que son las más importantes sin ninguna duda. Puedo decir con mucho orgullo que eres de las pocas personas que conozco, que has tocado el cielo sin levantar los pies del suelo. Un abrazo y que disfrutes mucho, porque te lo mereces. Abuelo, ¿qué pasa? Aquí estoy cumpliendo mis sueños de estudiar en Estados Unidos y de jugar al deporte que tanto me has enseñado a amar, que es el baloncesto. Abuelo, muchas felicidades por este homenaje tan merecido por tu carrera deportiva, pero también quiero destacar lo que vales como persona y todos los valores que me has enseñado para amar este deporte. Muchas gracias, abuelo. Te quiero.